Hola, ¿qué tal? Chicos, chicas, feliz año nuevo. Estamos otra vez con Dragon Ball. Y la verdad es que cuando estaba pensando qué podríamos hacer esta semana, la primera de 2016, Pablo, nuestro compañero que también es un gran fan de la saga, me dijo Oye, y un resumen de 2015. Y es que 2015 ha sido un año impresionante para los fans de Dragon Ball. Estamos hablando de dos juegos interesantes, el retorno de la serie con Dragon Ball Super y la película del retorno de Freezer. Ni más ni menos que contenido para dar y tomar. Nunca muere Dragon Ball, es verdad. Yo estuve en Japón hace dos o tres años y allí había una falera tremenda por la serie, no tanto como One Piece, pero se mantenía plenamente vigente. Y que ahora, 18 años después, vuelva la serie, pues no puede ser otra cosa que una gran noticia, aunque veremos por dónde van los tiros, porque es verdad que de momento le está costando arrancar. Así que vamos a ver un poco el 2015 de Dragon Ball, qué ha dado de sí, que no es poco. Después de una generación en la que los juegos de Dragon Ball no habían estado a la altura del último gran juego, Tenkaichi 3, la verdad es que Chenoverse, la nueva entrega de Deems y Bandai, era un juego muy interesante porque recuperaba un poco la esencia de los Tenkaichi, pero además añadía bastantes novedades de peso. La primera de ellas era el hecho de poder crear un avatar para vivir la historia de Dragon Ball desde otro punto de vista. Además, venía repleto de contenido, con muchas misiones secundarias y con el cooperativo. Podíamos jugar esas misiones secundarias con amigos, equipos de 3 y también estaba, claro, el online para luchar contra otros jugadores. El sistema este RPG de poder subir un poco las habilidades según cómo quisiéramos luchar hacía que el título fuera muy divertido. Sí que es verdad que a nivel jugable pues tiene mucho Tenkaichi, pero tal vez le falta algo de armonía, sobre todo en la combinación, porque cuando luchábamos con amigos y hacíamos según qué ataques, pues se rompía la cadena de ataque de un amigo nuestro, por ejemplo, y no está del todo conseguido. Más allá de esto, un juego muy divertido, con muchas horas por delante y que tenía un sistema de luteo que nos permitía ir consiguiendo nuevos objetos, tanto habilidades como equipo para personalizar nuestro personaje, que era un poco random y sé que es verdad que no ha acabado de convencer. La base en todo caso es muy buena, aquí estáis viendo los grandes enemigos que tenemos en el juego. Además funciona, si no me equivoco, como precuela de Dragon Ball Heroes y yo creo que tienen un camino largo para explorar en todo esto porque el editor es un poco limitado. Tiene muchas opciones de ropa y tal, pero yo creo que más cabellos, más opciones de equipamiento podría haber. Además también, pues tema transformaciones, Super Saiyan 3 no está disponible y en Dragon Ball Heroes sí. Yo creo que en un futuro Xenoverse 2 que se está rumoreando y que es seguro que llegará, se puede ampliar estas opciones, también se puede mejorar el sistema online que era un poco lioso para quedar y podemos ver un título muy potente porque la base la verdad es que es buena. Más esperado incluso que Xenoverse era Xtreme Bouton en juego de Arc System World, los que han trabajado en Guilty Gear o en Black Blue y un título que parecía recuperar la esencia de los juegos 2D de Dragon Ball. La verdad es que el título cuando se confirmó para Europa fue toda una alegría y nos llegó y no cumplió con las expectativas. El sistema de juego era muy sencillo y adaptado a todo el mundo y contaba con un atractivo sistema de asistentes que podíamos equipar en nuestro equipo para ir apareciendo en cada momento y que permitía ver personajes para dar y tomar la mayor cantidad de personajes fanservice total para luchar. El problema del juego, uno, la IA enemiga es muy floja y eso pues bajaba muchísimo la dificultad. También es cierto que podíamos acabar rápidamente con los modos offline y se notaba que faltaba online para jugar contra la gente, eso habría mejorado el sistema de combate y también faltaba pues un modo de entrenamiento para practicar los combos. Leí en algunos análisis que es que el sistema de combate era simple, a mí no me lo parece, el problema es que si tú te basas en los combos que todos tienen iguales pues sí, pero como estáis viendo en este vídeo cada personaje tenía unas combinaciones que podías hacer pues haciendo custom combos, cancelando ataques, aquí lo estáis viendo, usando bien la barra de ki, en definitiva un juego que te permitía profundizar mucho pero claro, como la IA enemiga no era nada buena pues o juegas con un amigo en local o no vale la pena profundizar en los personajes. A ver si esa actualización que han dicho que llegará para jugar en línea y modo entrenamiento también pues revitaliza un juego que tiene buenas bases pero que falla también por ejemplo en la plantilla de personajes. Yo soy de los que defiende que con 20 personajes se puede hacer una plantilla muy potente pero claro tienes que acertar y no hacer clones ni versiones de luchadores que no vale la pena. Pero 2015 se recordará por el retorno de Freezer, la segunda película después de El dios de la destrucción y un exitazo para mí es mejor que la película de Bills, más acción, más ritmo y la verdad es que escoger a Freezer seguramente es el malvado más malo que hemos tenido en Dragon Ball pero nos queda un poco lejos viendo lo que llegó a ser célula o lo que llegó a ser el monstruo Buu. En todo caso, la película sirve pues para conocer un nuevo estado de Super Saiyan, ya lo veis tanto en Vegeta como en Goku y sirve pues para ver un espectáculo en el cine que la verdad es que vale la pena. Ojalá de pequeños hubiéramos podido ver Dragon Ball en el cine. La peli no se salva de decisiones discutibles como lo de Gotenks, que no le dejan luchar cuando sin Goku ni Vegeta sería la clave. Y por favor lo de Son Gohan con lo que fue con Gohan Mystic y lo tenemos ahí pues muerto de asco casi. En fin, detalles curiosos pues está la presencia de Muten Roshi luchando como si no hubiera pasado el tiempo para él y en definitiva una película pues que yo creo que está bien aunque tengamos que hacer algunas concesiones y hacer la vista gorda en varios temas. Más de 18 años después de que acabara en noviembre del 97 Dragon Ball GT vuelve la serie con Dragon Ball Super. Toriyama está a cargo y la verdad es que eso se anunció a bombo y platillo. ¿Qué hemos visto de momento? Poca cosa. Es verdad que la serie pues ha querido canonizar las dos películas y durante los primeros 27 capítulos pues estamos viendo primero lo de Bills y luego lo de Freezer. Es verdad que en la época, en la era de Bills por así decirlo ha habido mucho relleno excesivo pero sí que con Freezer están yendo más rápido. La serie empezó pues con un aspecto bastante decente pero sí que es verdad que en el capítulo 5 todos lo recordaréis vimos pues un acabado de dibujado horrible. La cosa ha mejorado sin llegar al nivel de la película de la resolución de Freezer que está realmente bien a nivel de animación pero vamos viendo a ver qué pasa. Sí que es verdad que tiene bastante humor japonés. Yo siempre digo que el humor actual del manga japonés pues es distinto a lo que vivimos en Dragon Ball y que se está intentando adaptar a eso y a veces pues vemos cosas que al menos a mí no me acaban de convencer pero le vamos a dar el beneficio de la duda porque al final pues como son ellos los que hacen la serie no hay nada más que decir. A finales de enero veremos el tercer arco, el tercer arco argumental ya con Champa es el dios de otro universo y ahí veremos un torneo a ver qué se cuece. Es verdad que en la serie pues se mantienen cosas que no nos gustan. Son Gohan está totalmente despreciado, Gotenks no aparece casi nada y es ridículo cuando fue uno de los grandes luchadores contra Buu y en definitiva pues yo creo que tienen que ir recuperando más personajes porque sólo con Goku y Vegeta no acaba de convencer. Veremos también por dónde van las nuevas transformaciones porque de un plumazo se han cargado el Super Saiyan 3 por ejemplo y en fin aquí estáis viendo a Champa y a su maestra por así decirlo que apareció en algún momento en el capítulo 13, 14 o 15 no me acuerdo y ya veremos qué pasa en este arco que llegará a finales de enero y que yo tengo muchas ganas para ver qué personajes cogen. Se rumorea que Bardock, que Broly y ver también si realmente se pone al límite esta nueva transformación de Goku y Vegeta porque como sabréis contra Freezer no acaba de ser un rival digno y claro han subido tanto el nivel que veremos hasta dónde llegan nuestros Super Saiyans favoritos. Ya lo veis chicos, chicas, un año muy intenso. Yo sólo pido dos cosas al 2016. La primera, Dragon Ball Super, por favor dignificad a Son Gohan, recuperadlo porque vale la pena y necesitamos más personajes en los nuevos arcos argumentales y dos, si sale un nuevo Xenoverse, que tiene toda la pinta, al menos los rumores lo apuntan, aprovechad al máximo el editor y permitidnos hacer muchas más cosas porque el potencial que tiene la idea es enorme y yo creo que se ha limitado un poco la primera entrega y ahora es el momento de dar el do de pecho. Eso es todo chicos, chicas, feliz 2016 y seguimos aquí una semana más con Dragon Ball y los videojuegos. ¡Gracias!